Noticia en desarrollo y hablando de percances viales, se registró uno en el bulevar Las Pavas en Ilopango, ahí tenemos la información, fue el personal policial quien atendió esta tragedia en la carretera y sabe usted a qué se debió? A la distracción del conductor que es una de las tres causas que más generan percances en las carreteras, ahí está la imagen, vea usted cómo quedó el automóvil, la policía ya está en el lugar, no se habla todavía por cierto de heridos, pero bueno vamos a mantenernos pendiente, es información en desarrollo y tómelo en cuenta porque en serio salir a pasear en un periodo vacacional es muy peligroso si no tiene el cuidado a la hora de manejar Y también tiene que manejar a la defensiva porque usted no sabe quiénes más vienen manejando de forma temeraria, así que tenemos información en desarrollo, usted lo supo acá en Tele2, como debe de ser